Ya son tres años que la comunidad del barrio El Cambio está sufriendo la amenaza del desplome de una edificación de más de tres plantas, generando un gran riesgo para quienes residen al lado de dicha estructura domiciliaria, como para quienes por una u otra razón les toca transitar por dicha calle del sector. La problemática que desde el mandato anterior es atendida por la Administración Distrital no ha realizado ninguna solución radical frente al tema. El sistema, sumado a eso, se han retrasado en la entrega de los subsidios de arrendamiento a los cuales en la próxima semana se estarían poniendo a paz y salvo para retomar dicho caso y de raíz dar una solución. Tocamos algunas problemáticas, una de ellas es una calamidad que debemos extender por un caso de la afectación de los moradores del barrio El Cambio, para los cuales nosotros tenemos que realizar esta extensión de la calamidad y así poder entregarles a ellos los subsidios de arrendamiento que les adeudamos a la fecha. Fue satisfactorio, se votó a favor, así que procederemos ya en el transcurso de la semana entrante con el pago de los arriendos a estas personas que son damnificadas, son 26 familias que por fortuna ya se les estará entregando este auxilio. Aseguró el funcionario que dicha intervención requerirá de paciencia por parte de la comunidad ya que esa problemática requiere de una serie de actualizaciones de los estudios arquitectónicos como los del suelo para saber cómo proceder.